Luis Carlos Hernández, reportero de NEMAD, nos tiene información. Luis Carlos, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Ana Lucía, una actualización de un lamentable hecho aquí en la Alcaldía Coyoacán, en la unidad habitacional Estunam, en su cuarta etapa, en la colonia Culhuacán, donde se alertó a los servicios de emergencia quienes acudieron, pues la forma más rápida para atender a una familia, encontrando al interior de un departamento de esta unidad, a cinco personas inconscientes, de estas cinco personas inconscientes, integrantes de la familia hasta el momento, pues por parte de las autoridades se ha dado a conocer que tres personas perdieron la vida, tres personas murieron, al parecer, pues los dos padres, padre, madre y un menor, y dos menores más, fueron trasladados de emergencia a un hospital privado para su atención, ya que presentaban, pues, signos vitales, aunque estaban inconscientes, al parecer, y sin confirmar hasta el momento, podría haberse derivado esto de una intoxicación. Inmediatamente Protección Civil descartó una intoxicación por fuga de gas, ya que no se encontró fuga de gas en la zona, y por eso no fue necesario, precisamente, evacuar al resto de personas que viven en esta unidad habitacional. Llegaron tanto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Alcaldía de Coyoacán, de Protección Civil, y bueno, hicieron el traslado en una ambulancia de emergencia de estos dos menores para su atención, y pues tres personas mueren, permanecen al interior de este departamento, esperando la llegada de los servicios médicos forenses para realizar todo el peritaje correspondiente y, pues, determinar con exactitud cuál fue la causa de la muerte de estas dos personas mayores y un menor de edad. El reporte, la información que tenemos desde esta unidad habitacional aquí en la colonia Culhuacán de la Alcaldía Coyoacán. Pues, qué tragedia, sin duda. Gracias, nos quedamos atentos.